Egunon, mi nombre es Iker, os voy a explicar cómo es mi día a día y por qué me decidí a hacer la tesis doctoral. Siempre he querido dedicarme a la labor investigadora, para aplicar los conocimientos científicos y poder dar solución a los problemas de la sociedad. Egunon, Tania. Egunon, Iker. Bueno, ahora os venís conmigo y os cuento cómo es mi día a día. Además de todo lo que ofrece un centro tecnológico como es ASTI, lo que más valoro son las relaciones con las personas y el ambiente de trabajo. Ya habéis visto mi día a día en ASTI. Si te gusta lo que estás escuchando, compartes mis inquietudes y quieres formar parte de la organización, no dudes en visitar nuestra página web. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!